Hola, yo me llamo Miguel Ángel, yo estoy de quinto grado. Yo les quiero mostrar mi emprendimiento, el que es de pinches de gomitas. ¿Cuál es la motivación detrás del emprendimiento? Pues bueno, mi motivación es ahorrar, porque ahorrar es muy importante, muy muy importante para invertir en algo, en algo para que me dé más ganancias o comprar algo que yo desee. ¿Cuál es la propuesta de valor única del emprendimiento? Bueno, su presentación. Sus gomitas son muy ricas, que les recomiendo. Estas son gomitas de diferentes sabores y diferentes. Son azucarados, estos son más bienes llenos de chocolate, estos son gomitas, estos son azucarados y estos son azucarados, suavecitos y este es uno de su piel. Su presentación es ideal para el consumo personal, regalos o eventos, como fiestas de especial. ¿Cómo están aprovechando la tecnología y las tendencias actuales? Aumentando así las ventas. ¿Cómo se organiza y trabaja el equipo? Pues bueno, el emprendimiento es personal, pero mi familia me está apoyando. Yo hago los pinchos como ven acá, como ven acá yo los hago y los vendo. Mi mamá me ayuda con mi control de pagos para reinvertir y ahorrar. ¿Cuál es el plan de crecimiento a largo plazo? Desarrollar otros productos para vender de cantidad grande de snacks para eventos y sobrepedidos. ¿Cuál es la forma de crecimiento y la sostenibilidad financiera? Bueno, el plante me lo dio una fundación llamada Investing Hub. Del dinero que yo ya vendí, o sea, los pinchos que yo ya vendí, el dinero que recogí, el 60% es para reinvertir nuevamente. Y el 40% es para ahorrar. Hasta el final de año me dan todo lo que yo recogí, el ahorro que yo hice, no solo para gastar, sino también para invertir en un nuevo proyecto.